Nuevamente te damos la bienvenida a tu portal de salud.net, en esta ocasión el tema será ¿Cómo eliminar el vello con despilación láser? Pro y contras El exceso de vello en el cuerpo puede ser una molestia, lo mejor que puedes hacer en este caso es eliminar el exceso de vello corporal. Ahora, la forma de eliminar el vello Hay varias maneras de eliminar el vello no deseado, el rastrillo, la cera, las cremas depilatorias y la depilación láser. De todos los métodos, el más popular en la actualidad es el tratamiento con láser. Más y más personas están optando por este método para eliminar el vello de forma permanente. Es un poco caro pero en conjunto vale la pena. Antes de someterte a este tratamiento primero que nada debes informarte de los pros y contras que carrea la depilación láser. Por desgracia el tratamiento con láser no es recomendable para todo tipo de piel. Así que antes de someterse a la depilación láser es mejor conocer el tipo de piel y especialmente prioritario consultar a un experto para saber si tu tipo de piel puede ser sometido a un tratamiento con láser o no. Ahora, lo que necesitas saber del tratamiento con láser. Como la propia palabra se utiliza un rayo láser que se centra en el folículo piloso y lo destruye. No hay nada de qué preocuparse ya que el láser no daña la piel. Este método es totalmente seguro. El médico aplica un gel para enfriar el área de acero enfeitada. Entonces, el médico posteriormente empieza a aproximar la máquina láser en nuestra piel. Para este proceso es necesario un poco de tiempo. Las áreas más pequeñas pueden requerir de 10 a 15 minutos y las áreas más grandes pueden requerir más de 30 minutos. Una vez que haya terminado el proceso de depilación láser en nuestra piel, esta se puede sentir un poco irritada. No hay razón para preocuparse, ya que es completamente natural. Asegúrese de no tener ningún tipo de actividad durante las próximas 24 horas. Al mismo tiempo trate de no exponer al sol la zona tratada con el láser. Si persiste en la molestia de piel irritable, acuda a la persona que le realizó el procedimiento. De seguro él sabrá qué hacer para resolver esos problemas. O en dado caso acuda a un dermatólogo. Si te gustó el video ayúdame con un me gusta. Si conoces a alguien que le pueda servir, por favor compártelo con él y también no olvides dejar tus comentarios en la parte baja. Y ayúdanos a mejorar. Me despido de ti y hasta el próximo video. ¡Gracias!